El tema del gasto público, te recuerdo que el gasto público, solo el gasto social, el cual consta en libros míos, que no dije que había que tocarlos, pero el 60% es la parte que me molesta del gasto público. El gasto público que está en la rosca, el gasto público que está en la joda política. No, nunca, nunca, y te desafío que traigas mis escritos, a ver si yo en algún momento cuestioné el gasto social. Jamás lo cuestioné. Siempre fui sobre el gasto público ligado a la joda política. Entonces yo lo que quiero es menos joda política, porque sería una locura que en este contexto, con un argentino pobre de cada tres, tirarlo a la calle. Eso es un disparate. Eso no entra en la cabeza de ningún ser humano razonable.